Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y hoy estamos en un nuevo video. Para empezar a hablar, para empezar a comentarles, como vieron en el título del video, vamos a estar hablando sobre los 5 aspirantes al título del Giro de Italia. Sí, Giro de Italia que empieza mañana. Ya no falta nada, ya queremos verlo, ya queremos estar mañana viendo la contrarreloj individual de la etapa 1. Vamos a empezar, vamos a hablar sobre estos 5. Si ustedes, después de que vienen a estos 5, me dicen, no Rodri, para mí falta tal, para mí no va, me lo dicen en los comentarios, acuérdense de suscribirse que me ayuda muchísimo. Y bueno, nada, empezamos con el puesto número 5 y antes de decir este puesto, voy a decirles que no es que el 5 tiene menos oportunidades, que el 4 tiene menos oportunidades, que el 1 es el máximo aspirante, no. Ustedes también me lo van a decir en los comentarios, a ver cuál de estos 5 tiene más chances de ganar este Giro de Italia. Empezamos en el puesto número 5 con Vicenzo Nibali, el corredor del Trek, el jefe de filas del Trek de 35 años, que ya sabe lo que es ser tercero, ya sabe lo que es ser segundo y ya sabe lo que es ser campeón del Giro de Italia. Vamos a repasar un poco cuándo fue campeón, cuándo fue segundo y cuándo fue tercero. El campeón fue en el 2013 y en el 2016, fue segundo en el 2019 y en el 2011, y fue tercero en el 2010 y en el 2017. También fue campeón del Tour de Francia y también fue campeón de la Vuelta a España. Es uno de los 7 corredores en toda la historia en ganar las 3 grandes. Este corredor, yo la verdad que es como el típico amigo que sale en algún lado o el típico amigo que cuando vas a algún lado siempre está. Bueno, es así. Vicenzo Nibali siempre está. No se pierde de una Vicenzo Nibali. Es algo increíble lo de Nibali, que nunca se pierde de ninguna. Y bueno, nada. Tienen también como gregarios de lujo. Tiene a Giulio Ciccone, a Gianluca Brambilla. Tiene un lindo equipo que lo puede acompañar a la victoria. En el puesto número 4 aparece Steven Criswick. 33 años, corredor del Jumbo Visma. Y la salvación del Jumbo Visma para mí, porque la verdad que después de lo que pasó en el Tour de Francia, ya sabemos todo, la derrota de Roglic, que bajó al segundo puesto en la última contrarreloj, donde se decidía todo ganador Pogacar. Ya lo saben todos. Pero bueno, nunca está de más aclararlo. Y su mejor actuación fue ser tercero en el 2019 en el Tour de Francia, ni más ni menos. Pero creo que si Steven Criswick logra un tercer puesto, segundo puesto, salva a las papas del Jumbo Visma. Ya ser segundo, o sea, ya ser dos veces podio en las dos grandes que se corrieron del Jumbo, para mí ya está. Y si lo llega a ganar Criswick sin el equipo que lleva, porque ahora voy a estar repasando los que son sus gregarios, se podría decir, ¿no? Pero no es imposible compararlo con el equipo que había llevado al Tour de Francia, el Jumbo. Ya salva a, para toda, para dentro de dos años, a Criswick no le pueden decir más nada. Porque el chabón, sin un equipo grande como lo llevaron en el Tour de Francia, logró ganar. Así que vamos a repasar los que son los gregarios del Jumbo Visma de Steven Criswick, son Chris Harper y Cohen Bowman. Después, si ustedes me dicen, no, para mí este también es gregario, este también no es otro, me lo dicen en los comentarios, obviamente. En el puesto número 3, tenemos a Simon Shades, de 28 años, corredor del Mitchelton Scott, campeón en el 2018 de la Vuelta a España. Y Simon Shades es otro de que va a estar ahí peleando, sin duda. Ya lo vimos a Adam Shades en el Tour, ahora lo vamos a ver a su hermano, a Simon, ahora en el Giro. La verdad que es algo como, es un favorito que no se puede descartar. Porque Simon va a proponer espectáculo. Yo sé que va a atacar porque los hermanos Shades son de atacar, son de querer dar espectáculo y de arriesgarse, ¿no? Algún día. Pero bueno, sus gregarios son Jack High y Cameron Mayer. Esos son los gregarios que por ahí lo pueden ayudar. Jack High creo que va a ser el gregario de lujo que va a tener Simon Shades, que lo va a poder ayudar. Pero bueno, la verdad que no cambia mucho su equipo. La verdad que no es un Giro de Italia con muchísimos gregarios, ¿no? De lujos, como lo vimos en el Tour. No va a ser un Giro así. Para mí va a ser un Giro más tranca, que se van a pelear entre ellos. Que van a estar, el lote de favoritos va a estar solo el lote de favoritos. Que no va a haber muchos gregarios. No va a ser por un equipo conducido. Pero bueno, en el puesto número 2 tenemos a Geraint Thomas. 34 años. Campeón del Tour de Francia 2018 y segundo en el 2019. Recientemente cuarto en el Mundial de Crono. Como lo vimos anteriormente hace unos días, nada más hace menos de una semana. Lo vimos que fue cuarto en el Mundial de Crono. Y lleva un equipazo. Capaz que el mejor equipo que tiene este Giro de Italia. Y lo vamos a estar repasando. Castro Viejo, Juan Denis, Filippo Gana, Jonathan Narváez. Ojo con Jonathan Narváez, que no se meta en una fuga. El corredor latinoamericano, que lo vamos a tener ahí. Lo vamos a estar viendo muy, pero muy de cerca. Bueno, Ben Swift. Bueno, un montón de corredores. Un montón de buenos corredores que lleva el Ineos. Que ahora sí va por todo. Ya no quiere que le pase lo que le pasó en el Tour de Francia. Quiere ir a por todo. Y quiere ganar el Giro de Italia. Así que lo vamos a tener que ver muy de cerca. Geraint Thomas. Además de que hay tres Cronos. Además de que hay tres Cronos. También se va a saber defender en la montaña. Y esto le va a beneficiar mucho. Con que mañana ya la etapa uno va a arrancar seguramente en los primeros puestos de los líderes. Así que en el puesto número uno ya para ir cerrando. Jakob Fuglsang es el último de estos favoritos. Que para mí van a ser los cinco favoritos. Que en 35 años el mejor resultado de Jakob. Acuérdense de esto. Fue séptimo en el Tour del 2013. Sí, después no hizo nada más. Lo mejor de él fue séptimo en el 2013 en un Tour de Francia. Después no hizo nada más. ¿Y pero por qué lo pongo como favorito? Me van a decir. No, Rodri, estás loco. La verdad, ¿cómo vas a poner a Jakob Fuglsang como favorito? Si vemos los resultados, ¿no? Vemos un poco para atrás. Vemos que no es la mejor opción. Pero escuchen los gregarios que va a tener. Empezamos con Oscar Rodríguez. Después tenemos a Blasov. Y después tenemos a Superman López. Sí, Superman López como ya se estuvo rumoreando por todos lados. Dijeron que esto, que el otro, que Superman va a ir. No, para mí Superman López va a ir a apoyar a Jakob Fuglsang. Va a decirle, Jakob, vamos a ganar el Giro de Italia. Va a ser una de las últimas o la última carrera grande que va a correr Miguel Ángel Superman López en el Astana seguramente. Y lo quiere ir a acompañar a Jakob Fuglsang y va a ser de gregario para este corredor. También va a estar el chico Rodrigo Contreras que no lo tenemos que sacar, ¿no? El chico de 26 años del Astana, el colombiano. Que lo vamos a tener que ver ahí a Rodrigo, que va a ser una gran actuación seguro. Y vamos a estar haciéndole apoyo moralmente y desde nuestras casas a todos los chicos colombianos y latinoamericanos que van a estar en este Giro de Italia. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Se vienen muchísimos, muchísimos videos. Se vienen resúmenes, se vienen directos. Así que nada, estén atentos. Suscríbanse que me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para que les avise cuando subo los nuevos videos. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video.